¡Oh! ¡Ok! Bueno, pues bienvenidos. Ya estamos una vez más aquí en Café Emprendedor, en donde van a encontrar varios tips, varias reseñas y grandes expertos del tema de quienes quieren emprender. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener un gran tema, que son las mujeres en los negocios. Y pues bueno, hoy tenemos una gran invitada, que es un gran ejemplo de ello, que nos va a venir a contar cómo es que empezó de, ahora sí que de emprendedora, a ser una gran empresaria, porque pues hoy en día nuestra querida Norma, Norma Uribe, pues ya tiene su empresa que se llama El Rol. ¿Cómo estás, Norma? Muy bien, Serena. Muchísimas gracias por invitarme. Pues bueno, pues ya estamos aquí, ya totalmente en vivo, transmitiendo para joveneshacerpolitica.tv. Y pues bueno, los invitamos a que en esta, durante esta hora, van a conocer lo que es, una gran mujer puede emprender en este ámbito, y hacer un gran negocio. ¿Verdad, Norma? Sí, sí. Va a ser muy interesante el programa. Así es. Y pues bueno, ¿quién es Norma? ¿Quién es Norma? Qué buena pregunta. Bueno, pues soy una mujer, como tú bien dices, yo no me había dado cuenta que soy una mujer emprendedora, pero la verdad pues siempre lo he sido. Yo empecé a hacer negocios desde que tenía, ¿qué te gusta? Siete años. Fui de las personas que empezó a vender cosas en la escuela, eran sus compañeritas de escuela, y luego pues he emprendido varios negocios, desde venta de Stand Home hasta, creo que hasta Bob. Ay, pero es que ahí sí empiezan las mujeres, las que tienen como que esa visión, de no nada más estar en casa o trabajando en una oficina, sino que también tienen como de que sacar esos de catálogo, que no tienen nada de malo. Ahí empieza el rollito del emprendimiento de la mamá. Claro, y además te estoy hablando de cuando tenía 13, 15 años. Sí, ya bastante tiempo. Y pues bueno, ¿y ahora qué hace Norma? Ahora soy consultora, imparto cursos de capacitación, y además en este trabajo, me preparo todos los días, si no, no podría hacerlo. Y en esa preparación de 10 años a la fecha, me he entrenado muchísimo como coach empresarial. Coach de vida y coach empresarial. ¡Guau, qué padre! ¿Qué experiencia te ha dejado esto? ¡Ah, qué buena pregunta me haces! Conocer muchas personas, conocer las fortalezas, las áreas de oportunidad de las personas, y sobre todo darme cuenta que el querer lograr cosas, emprender algo, es un tema interno, y es un tema de voluntad. ¡Ay, qué padre, Norma! Y pues bueno, así empiezan las mujeres que tienen ese, pues esa voluntad, esa visión, y pues ese empoderamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no sé si se nace con esto, Selene, o si lo vas aprendiendo en el camino, pero hoy en la mañana, pensaba en tu programa, y lo que reflexioné en la mañana tenía que ver con qué iba a decir yo en el programa, y lo que me di cuenta es de que emprender empieza desde edades muy pequeñas, eso no quiere decir que si lo quieres hacer mayor, no lo puedas hacer, pero yo creo que en general se empieza en edades muy tempranas, y sobre todo yo reflexionaba en que el primer emprendimiento que haces es todos los días, en ese levantarte todos los días a hacer algo. Así es. Constructivo. Claro, por supuesto. Y pues bueno, y a tu experiencia, y bajo los retos que has tenido, que, dinos, ¿cómo es el papel y los espacios de las mujeres dentro de, pues dentro de tu ramo como emprendedora? Y pues ahora sí que de tu ámbito de coach, ¿no? ¿Qué has visto? Porque tú has tenido de los cursos que has impartido pues mujeres, ¿no? Dentro de tus clases que son directivos porque tú ya manejas directivos, gerenciales, pero tú, ¿por qué nos puedes decir las mujeres en este papel? ¿Cómo las ves? Pues muy, eh, osadas, muy, con mucha presencia, yo te podría decir que los últimos años, no sé cuántos años a la fecha, cuatro o cinco años, me sorprende el rol de las mujeres en los grupos que yo he atendido, me sorprende también en su rol de ser acompañadas como, como empresarias, eh, la verdad es que con mucho carácter, con mucha voluntad, con mucha inteligencia, muy, pues muy seguras y muy, muy líderes. Sí, bastante, y tú, tú sí coincides conmigo que ha habido este auge de empoderamiento con las mujeres, porque, bueno, tú desde cuando empezaste, has tú vivido como que esa transición, ¿no? Porque me imagino que empezó más con los hombres y ahorita ha sido más el refuerzo de las mujeres. Sí, yo creo que sí es de unos años para acá, la verdad es que yo me considero una generación pionera, en donde todavía el rol de la mujer estaba muy hecho a estar en casa, ser ama de casa, de hecho, yo creo que yo fui una generación parteaguas, en donde, de hecho, era muy criticada, fui muy criticada en mi familia, tal vez amigos, tuve amigos que se atrevieron a, pues a decirme que estaba yo mal en la vida, por, porque me gustaban los negocios, porque me gustaba el andar fuera de casa haciendo cosas, pero de unos años para acá, yo creo unos 25, 30 años para acá, se ha ido incrementando el rol de las mujeres en el mundo de los negocios y no solamente el rol de las mujeres en el mundo de los negocios, yo creo que en puestos que antes eran ocupados por más hombres. Y hoy, por supuesto, ¿no? Ya las mujeres en los negocios. Sí, como yo, las mujeres y en los negocios con sus negocios propios y muy exitosas. Sí, así un ejemplo de ella como tú, querida Norma, ¿no? Que tiene tu, tu despacho que se llama Erdón. Hoy una pregunta más, ¿y qué retos del emprendimiento tú ves en México? Retos. Pues yo creo que es la dinámica del futuro. Yo, yo lo que he visto es que el trabajo en oficina, el trabajo en empresas cada vez es menos, tanto porque las empresas ya no lo requieren tanto, como porque la gente ya no quiere trabajar en empresas. Yo, en los grupos que he atendido, yo creo que un alto porcentaje de los integrantes se acercan a mí, muchas mujeres, hombres también, a comentarme que quieren poner un negocio. y mucha gente está poniendo negocios y yo creo que es el mercado laboral del futuro, el autoempleo. Claro, claro, así es, pues el emprendimiento, ¿no? De hacer su propio negocio y pues crecer, porque sí, bastante, yo también he visto un auge bastante grande, sobre todo las mujeres, ¿no? Que ya quieren independizarse, sobre todo. Sí, ¿no? Y en todas las actividades hay desde personas que inician una estética, hasta personas que inician trámites, he visto muchas mujeres que hoy por hoy hacen trámites de todo tipo, ¿no? Hasta migratorios, etcétera, hasta muchas mujeres en el mundo de la consultoría. Yo recuerdo mucho ahorita una mujer que era ama de casa, ella platicaba que ama de casa maltratada y no solamente por el marido, sino también por la familia del marido, una europea, hasta que un día se hartó, se metió al mundo de la consultoría y ahora es una consultora muy importante en la ONU y bueno, ahora creo que hasta, creo que la que grita es ella. perfecto. También, también había que cuestionarnos esa parte, pero sí, mucha mujer a buenos niveles. Sí, me imagino que llegan. Claro, oye Norma, ¿y qué? Y antes de emprender, ¿qué nos recomiendas? Antes de llegar como a eso, que tú ya conociste a mujeres que ya van contigo, ¿no? Porque van contigo y te las asesoras, pero antes de eso, ¿qué nos recomiendas? Yo lo que recomiendo es informarte bien de lo que quieres emprender, hacer por qué no estudios de mercado, aunque sea estudios muy caseros, depende, depende del negocio y del nivel de negocio y asesorarte muy bien, porque también he visto no solamente mujeres, también hombres que emprenden su negocio con mucho entusiasmo, con mucha, con muchas expectativas sobre su negocio y no resulta. También, también he vivido esos casos. Pero yo creo que ha de ser ¿por qué? ¿Por qué es una mala decisión del negocio? ¿O por qué es cuestión de ellas? O porque tal vez no hicieron los estudios que tenían que hacer. El proceso. Ah, el proceso. Vivir un proceso antes de emprender el negocio. Sí, porque luego nos alocamos y ya con la mitad de inversión que tenemos ya, todo. Te puede ganar en entusiasmo y si te gana en entusiasmo y no te documentas y corre riesgos. También puede resultar. Eso es verdad. Siempre lo recomiendo. Puedes correr riesgos. Claro, claro. De hecho, todos nuestros especialistas nos recomiendan de que por eso están ellos, ¿no? Como tú, también, ¿no? Con tus asesorías, aprovechar de que den planes de negocio, de liderazgo. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco de lo que tú te dedicas y los servicios que maneja Norma, ¿no? Sí. Bueno, y ahora, ahora sí, para que nos cuentes Ergon, ¿qué hace Ergon? ¿Cómo empezó? Pues mira, Ergon empezó hace 25 años aproximadamente. Yo trabajaba en una empresa. Era director en una empresa y siempre he sido muy inquieta al mismo tiempo que daba, que trabajaba en esa empresa, daba clases, tomaba cursos y poco a poco me empezaron a invitar personas a dar cursos de capacitación y así empecé. Llegó un momento en que ya no me dio tiempo y tenía yo que elegir entre seguir trabajando en una empresa o los cursos de capacitación y elegí lanzarme por mi lado y desde el 89 ando por mi lado. Uy, el 89. Desde el 89 lo que sí te puedo decir es que trabajándole, teniendo amor a lo que haces, gustándote lo que haces si yo te puedo decir que puedes vivir de esto por tu lado como empresaria y vivir bien. Uy, sí, qué padre, pero como todo hay que tocar puertas, Norma. ¿Qué tanto te costó llegar hasta donde estás ahorita? Yo creo que a lo mejor otra cosa que yo podría recomendar es que mientras tú te documentes mientras tú seas la mejor o el mejor en lo que hagas, tu mismo trabajo te va recomendando. Yo te diría que yo no tuve que tocar muchas puertas, hasta la fecha yo no toco muchas puertas, mi mismo trabajo me va recomendando y es como cualquier negocio. Por ejemplo, yo no sé si tú vas a la estética y la chica que te corta el cabello o que te arregla es muy buena vas corriendo la voz y vas recomendando y es igual en cualquier negocio. Hay negocios que se recomiendan solos y hay negocios que también los clientes te dicen ni se te ocurra. No vayas a ir a ese negocio. Entonces, una parte importante yo creo que es prestar servicios o elaborar productos con mucha calidad y mucho conocimiento de lo que estás haciendo. Claro. Y el mismo, tus mismos resultados te van recomendando. Ajá. Ajá, ok, qué padre, Norma. Oye, y bueno, ¿qué clientes tienes ahorita? Para que vean la dimensión de qué ha sido el crecimiento que has tenido dentro de los negocios, ¿no? Porque empezaste como imagino como con pequeñas medialas empresas, chicas, hasta tener lo que tienes ahora que ya manejas todo un gran grupo. Bueno, déjame decirte que trabajo tanto para universidades como para empresas grandes de México. Son empresas que tienen bastante renombre en México, yo diría que incluso a nivel internacional y son empresas grandes y en donde pues sí, yo tengo un dicho dado este gusto que tengo por lo que hago y por lo que me preparo que yo llego para quedarme en esas empresas. Entonces ya tengo muchos años de atender en materia de cocheo, capacitación y consultoría a varias empresas grandes en México. Ah, ok, perfecto. ¿Y a quién va dirigido? Regularmente de unos años para acá a directores. Trabajo ya de unos años para acá, sobre todo que te diré, los últimos 15 años trabajo a nivel directivo. tengo el gusto y una gran experiencia en atender directivos de alto nivel. Me encanta trabajar con directivos de alto nivel. Ok. Aunque también en el despacho se prestan servicios a mandos medios que en las empresas son los niveles gerenciales. Ajá. Ok, perfecto. ¿Y qué beneficios tiene contratarte? ¿Qué beneficios tiene contratarme? Yo considero que soy una persona que modela con el ejemplo y yo considero que soy una persona que en su vocabulario siempre está el sí se puede y entonces yo creo que eso lo contagio. La experiencia que yo tengo de unos años para acá es que trabajo con objetivos muy claros para acompañar a los directores con objetivos muy claros y trabajamos ese objetivo alcanzamos ese objetivo juntos y también alcanzamos objetivos que te diré que a lo mejor no están planeados desde el principio pero que se van logrando. ¿No? Te puedo platicar experiencias que tengo muy gratas de proyectos grandes en los que he acompañado a varios directivos y de repente pues también salen por ahí algunos objetivos de tipo personal que a lo mejor no era el propósito de inicio pero que también se trabajan y los vamos logrando. Yo sí creo que si el ejecutivo trabaja con todas sus dimensiones personales que puede ser desde la familia la parte económica la parte de salud la parte física la parte de preparación y la parte laboral y profesional yo creo que es un ejecutivo más completo. ¡Ay, qué padre! ¿Y qué nos puedes decir cómo para la gente que nos está viendo las chicas de dice ¡Oh, pues qué padrísimo! ¡Qué enorme! ¡Pudo! Pero ¿cuáles fueron esas pequeñas bases que hiciste que formaras en el GON? O sea, como dijimos en un principio, ¿no? Formar esa empresa estructurarla llevarle un proceso pero tú ya la vienes manejando desde hace muchísimos años porque eso no fue de que hayas salido de ¡Ah, ya me voy a poner a trabajar y ya el GON sale! No, porque eso fue yo me imagino que fue con el paso del tiempo y te fuiste esforzaleciendo. Sí, en un principio pues la que hacía de todo era yo yo era la que como todo emprendedor la que abría yo era la que lavaba yo era la que limpiaba yo era la que llevaba las facturas yo era la que impartía yo era la que sí y poco a poco tuve yo creo que la gran fortuna yo diría que es una bendición de poderle dar trabajo a terceros Claro y yo creo que darle trabajo a terceros a mí en lo personal me ha traído muchos beneficios muchas bendiciones y muchas cosas gratas ¿no? y a poder ayudar a la demás gente ¿no? que no nada más queda en ti y fíjate que esa es una parte muy importante para alguien que quiere emprender una empresa saber que se adquieren muchas responsabilidades de mucho tipo de muchos tipos no solamente es ante el cliente también es ante ¿por qué no decirlo? temas fiscales claro pues y también ante los colaboradores y las familias de los colaboradores sí llega un momento yo te podría decir que las personas que trabajan conmigo tienen una gran seguridad ellos no saben cómo le hago ni a qué horas lo hago pero ellos saben que lo que la empresa les ha prometido se va a cumplir gracias yo yo me yo creo que la gente que trabaja conmigo me tiene fe ¿no? o cuando menos ni siquiera duda en que la empresa no vaya a seguir adelante o les vaya a faltar su sueldo claro yo yo en esos creo y los veo que tienen una gran confianza esa es la mayor satisfacción ¿no? de una gran emprendedora como tú que llevas a cabo todos tus objetivos ¿no? y ayuda a esos terceros ¿no? pero bueno voy a hacer una pequeña ahora sí que del cafecito voy a hacer una mención ya que obviamente el programa se llama café emprendedor en donde pues bueno ¿por qué se puso café emprendedor? porque yo soy súper cafetera como todas las emprendedoras porque también Normita es igual de cafetera y pues bueno muy bonitas las pasas ay gracias y pues bueno el café que nos está patrocinando es dentro de la pastelería Taranquei y pues bueno muchísimas gracias a ellos que nos está apoyando con este gran proyecto que es café emprendedor y pues bueno rico cafecito ¿no? pues bueno ¿y en dónde te podemos encontrar Norma? bueno si quieres te puedo dejar mis teléfonos no dilos dilos para que te contacten ¿qué van a encontrar de Norma? ¿dónde está? ¿qué servicios manejas? porque no nos has dicho exactamente en dónde ¿qué servicios tiene? bueno déjame empezar por los servicios trabajo sesiones de coacheo tanto individuales como de equipo trabajo la impartición de cursos de capacitación empresariales ¿qué más? trabajo la consultoría también es una actividad que hacemos en Ergo y donde me puedes encontrar estoy en el Workplace Center piso 2 oficina 9 y mis teléfonos son 55 27 53 00 60 y también me pueden encontrar en el 56 68 63 96 ok perfecto Norma oye y una pregunta que yo lo tengo en personal o sea lo hace que lo personal hay mucho ahoja en el coacheo y tú lo sabes ¿no? creo que ya habíamos tenido un tema hace unas semanas lo habíamos conversado exactamente que todo el mundo ya es coache ¿no? que puede haber cualquier pues todo el mundo da cursos de que ya te pueden certificar y todo yo sé que Norma Uribe y Ergon tienen unas bueno están en el proceso ¿no? de certificar pero Norma Uribe tiene bastantes certificaciones internacionales inclusive entonces ¿qué nos puedes decir sobre este pequeño tema? ¿no? ¿qué diferencias tú encuentras ya que tú eres toda una mujer capacitada certificada en darte cuenta quién está certificado que buena pregunta me haces yo creo que se observa en las habilidades de las personas yo de alguna manera antes de estudiar estudié muchas cosas pero básicamente para dedicarme al acompañamiento estudié psicoterapia gestal y tengo nueve certificaciones en el tema del coacheo yo creo que ya traes algunas habilidades que te llevan a hacer lo que hago porque antes de que yo estudiara psicoterapia gestal y estudiara coacheo ya había gente que se me acercaba y me preguntaba y creo que se me daba trabajando trabajando con las personas yo me empecé a dar cuenta que aunque el tema a resolver era ejecutivo empresarial pues las personas somos un todo y estamos compuestas de varios aspectos y entonces me empezó a hacer falta herramientas para trabajar con la gente entonces cuando yo me empecé a dar cuenta de esto empecé a adquirir esas herramientas entonces lo primero que yo estudié fue una maestría en desarrollo organizacional y en esa maestría los mismos compañeros me fueron invitando a incursionar en otra serie de temas resumiendo yo te diría que el coacheo o el acompañamiento en terapia es una actividad de muchísima responsabilidad claro entonces si tú quieres ser coach yo digo que tienes la responsabilidad de primero reconocer si tienes las habilidades o no las tienes segundo si reconoces que tienes las habilidades prepararte no prepararte en una sola certificación o no prepararte un mes o un fin de semana que hay mucha gente que yo me he encontrado la otra vez entrevisté a una persona me dijo que era coach a mí me dio mucho gusto porque es una actividad que a mí me gusta mucho y lo primero que le pregunté ¿cómo crees? ¿dónde te formaste? y me dice soy autodidacta entonces yo creo que es una pues ser ser cierto contigo mismo reconocerte las habilidades y aún así prepararte porque yo esto lo repito muy constantemente yo tengo nueve certificaciones nacionales e internacionales en cocheo y siempre he dicho que sólo sé que no sé nada claro porque trabajar con las personas es una responsabilidad muy fuerte nunca sabes lo que con lo que te vas a encontrar y a pesar de la experiencia a pesar de las habilidades yo todavía vivo momentos en que sí me pregunto ¿y qué se hace en estos casos? sí tienes que ser bastante honesto contigo mismo y y de verdad y además nunca declararte un producto terminado yo creo que toda la vida estamos aprendiendo y más si te dedicas a una actividad como la que yo hago claro por supuesto y pues bueno ahora sí que los que nos están viendo pues que tienen también esa estilita de ser coche pues también ver dónde dónde nos recomiendas qué escuelas qué cursos de certificación porque luego nos metemos por internet y caemos en lo mismo de que cualquiera lo puede dar pero a lo mejor no son certificaciones tan válidas ¿no Norma? sí pues la verdad es que hay varias certificaciones ahora se han abierto bastantes en México ya hay personas que están certificando en la norma no sé qué número de norma es perdónenme pero sí sé que se hace ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social esa quien te certifique en esa norma nosotros sabemos que hay una serie de requisitos para que esas personas o esas firmas que certifican lo hagan de una manera seria y además de eso ya hay algunas empresas reconocidas en México y hay algunas empresas reconocidas internacionalmente yo siempre busqué firmas o certificaciones que tuvieran un nombre en el mercado y que pertenecieran a alguna asociación sea así es ¡ay qué padre Norma! y pues bueno ¿qué nos puedes decir de todas aquellas personas que nos están viendo las mujeres principalmente porque el día de hoy es el tema principal de las mujeres dentro de los negocios ¿cuál es el coaching que puede caerles a ellas que estamos empoderadas en la parte que nos gusta pues salir adelante con los negocios? ¿cuál es el servicio que tú nos puedes dar a nosotras que podemos buscar en ti? Ah bueno por lo pronto sesiones de coaching individual para saber qué quieres déjame decirte que algo muy importante en el coacheo es se trabaja con los objetivos del cliente no se trabaja con los objetivos del coach porque mis objetivos no son los tuyos entonces lo primero son sesiones en donde yo te puedo acompañar a lograr tus objetivos y para eso bueno pues la primera plática tendría que ser qué quieres lograr así es oye y no es lo mismo coach a psicólogo ¿por qué? básicamente luego estamos ahí con las penas de ay mira no está bien mi negocio oye pero ¿qué crees? fíjate que pues mira no me siento bien y empieza todo ese rollo porque también nos ha pasado ¿no? con los clientes que vamos nos escuchamos y nos volvemos amigos la verdad finalmente es eso ¿no? como que es retroalimentación ¿te ha pasado? sí 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 me ha pasado y esa es también una pregunta muy interesante cuando te formas como coach parte de la formación es si te platican específicamente cuál es la diferencia entre una mentoría entre una sesión de terapia y entre una sesión de coacheo lo que se dice es que una mentoría es de parte de un maestro que te va a acompañar y te va a enseñar que una sesión de terapia trabajas pues algunos asuntos del pasado que lo has resuelto y que tal vez hoy por hoy te están impidiendo lograr tus objetivos y en el coacheo a mí me ha gustado mucho el coacheo porque es con los recursos que tienes ahorita con los objetivos que tienes ahorita qué puedes hacer y a dónde puedes llegar entonces el coacheo es en primer lugar son acciones muy específicas acciones dirigidas al futuro claro el coach ejecutivo no se mete con esos asuntos no resueltos si traes algo de formación en terapia porque también habría que ver qué tipo de terapias hay las terapias muy profundas y un trabajo ya muy propio de psicólogos y psiquiatras y hay otras terapias que hoy por hoy se les llaman terapias breves que si tienen las habilidades y con un entrenamiento tú puedes trabajar algo así es y es por ello claro y es por ello de que es una gran responsabilidad el coacheo como lo que estabas nombrando hace ratito de que es una gran responsabilidad porque es tu palabra pesa y la gente lo que tú dices ahora sí que ahí va ¿no? oye Norma habiendo un poco de tema ¿y qué está leyendo ahorita en este momento Norma Uribe? ahorita que estoy fíjate que curiosamente el fin de semana leí temas sobre personas resolutivas ahorita estoy preparando un tema que además yo escogí es para una empresa yo escogí ese tema porque son varios temas que vamos a trabajar varios compañeros pero a mí me llamó muchísimo la atención de hecho yo propuse ese tema de personas resolutivas y me llamó muchísimo la atención porque es eso lo que yo he estado leyendo el fin de semana acerca del tema es que hay personas que tienen la capacidad es una capacidad la voluntad de ir resolviendo temas versus personas que van acumulando temas que van acumulando situaciones y que no las cierran y entonces ¿cómo quieres ser empresario? ¿no? si no vas resolviendo asuntos pues últimamente el fin de semana me dediqué a leer todo lo que me encontré sobre personas resolutivas como es un tema muy extenso y multifactorial también leí temas de lenguaje podemos abrir ese espacio en esta en esta entrevista en donde lo último que he leído lo último que he estudiado lo último de mi experiencia se concentra o se resume en el tipo de lenguaje que usas de hecho es una de las principales herramientas del hobby el lenguaje ¿no? entonces leí temas de lenguaje sobre todo de lenguaje no violento es todo un tema la verdad es que yo no lo había leído como tal y este fin de semana lo leí es todo un tema de lenguaje no violento y como también yo recomiendo muchísimo si quieres ser emprendedor emprendedora y sobre todo si escoges dedicarte a acompañar a otras personas ya sea a través del coche o a través de terapias tienes que trabajar mucho contigo mismo y tienes que trabajar mucho contigo mismo contigo misma en varios aspectos hasta en el aspecto espiritual así es estoy leyendo temas del mundo emocional del mundo espiritual que me complementan y que me permiten estar con una energía ¿cómo decirte? con una energía como de paz equilibrada y de bienestar es un equilibrio que todo todo emprendedor debe de tener exactamente estar leyendo la retroalimentación trabajar mucho con tu persona sí exactamente y es muy importante cerrar ciclos y cerrar ciclos porque si no vas dejando ahí energía atorada que según yo es una energía que te hace falta para este emprendimiento por eso no toda la gente me emprende primer lugar la energía que se requiere para iniciar para continuar para mantener y para sostener se requiere mucha energía exactamente y entonces pues para que no haya esas pequeñas fugas fugas de emocionales energéticas que buen tema la verdad es que es muy interesante que todas nuestras chicas que nos están viendo aquí en café emprendedor pues bueno nos nos de que sepan todo este mundo tan grande que es y pues bueno pues ya este nuestro último bloque que vamos a hablar del día de hoy es y que sepamos un poco más de Norma ¿qué futuro de los emprendedores en México ves? pues yo te decía que yo creo que es la actividad del futuro yo te diría que yo no sé si el mercado lo está demandando o además de que el mercado lo está demandando los chicos ahora son distintos yo me acuerdo cuando yo estudié y cuando yo salí de la universidad la envidia de las de los compañeros compañeras de la universidad era aquel compañero aquella compañera que se colocaba en una buena empresa y además ya veíamos la carrera ¿no? ascendente que iba a tener esa persona en esa empresa y las últimas graduaciones que yo he he ido ya de hijos de mis amigas que la pregunta obligada es ¿en qué empresa te vas a emplear? permíteme para que quedemos en esa pequeña incógnita ¿de dónde te vas a meter? es que me están indicando es que me están indicando en cabina pero seguimos seguimos te digo que en las últimas graduaciones que yo he ido me llama mucho la atención ver a estos chicos que van ingresando de la universidad y que los invitados les preguntan ¿en qué empresa te vas a emplear? y con una naturalidad y con una seguridad que responden emplearme yo ni loco ni loca yo voy a poner mi propia empresa pero lo que me llama mucho la atención es que no se queda en una respuesta hoy por hoy los hijos de mis amigas tienen empresas y han sido hijos e hijas y están siendo muy exitosos en las empresas que están emprendiendo de hecho muchos compañeros de trabajo mío muchos clientes míos hoy son o hijos de esas amigas mías o amigas de mis hijas o amigos de mis hijas ahora resulta que hago un negocio con ellos porque andan en el mundo de las tienen sus propias empresas sí entonces ese es el futuro te digo ha habido un auge muy grande con el emprendimiento ¿no? tú que has vivido todo esto yo creo que ha sido ¿qué? de unos ¿cuántos años para acá? pues yo creo que de unos 20 años a la fecha 20 años te calculo exactamente que se dejaron venir el empoderamiento de las mujeres sobre todo todavía hace 20 años todavía se hablaba de que no me vayan a correr de mi empresa claro así es ahora ahora de hecho no sé si deba decir esto o no pero lo voy a decir muchos de mis coachees a lo mejor la empresa me contrata porque la empresa quiere que manejen mejor conflictos o que tomen mejores decisiones o que sean mejores líderes y cuando yo llego a la sesión con ellos o con ellas pues resulta que quieren que los acompañe a poner su negocio eso es padre por eso existe el gol en donde tú las vas a ubicar los vas a ayudar y les vas a ayudar en ese proceso y esa estructuración pues de todo este tipo de negocios oye Norma y que sabemos que el mercado del emprendimiento es amplio pero faltan cosas por lanzar crear y hacer que podemos hacer en estos tiempos de poca información tú que has vivido este proceso tan grande desde que empezaste en el 80 o en los 80 89 hasta el 2018 que este que falta que poca o sea ha habido muy poca información desde que se empezó este auge del emprendimiento hasta ahorita ¿cuál ha habido esa evolución que tú has visto? pues yo creo este Selene disculpa que difiera un poco en lo de poca información yo creo que hay mucha información yo creo que hay mucha información a lo mejor una parte importante que puedo decir es que la información ahí está que también si quieres ser emprendedor si quieres ser emprendedora tienes que buscar esa información tienes que documentarte y tengo bueno un muy muy buen amigo con el que trabajo mucho y hoy en la mañana hablábamos de eso de la necesidad de documentarte y este amigo me decía y no solamente documentarte en lo que vayas a emprender o en lo que sea tu área de negocio sino documentarte en general en todos los temas o en varios temas entonces yo creo que si la información ahí está que si tú quieres ser emprendedor o quieres poner un negocio tienes la necesidad de documentarte porque yo si creo la experiencia que yo he vivido y me atrevería a decir a ver si no me sacan de este foro que todavía tenemos la cultura de la acción poco la cultura de la planeación y la gente dice voy a poner un negocio y a los dos días ya está rentando un local y a los tres días ya lo tienen instalado sin haber planeado de hecho yo quise emprender un negocio con una persona que le ha tocado yo me salí de ese negocio y le ha tocado a esa persona batallar mucho por el tema de la planeación de hecho yo por eso me salí porque me dijo con mucho entusiasmo planteé un buen negocio normal entras y le digo sí mándame el proyecto mándame el plan de trabajo con qué vamos a empezar cuándo lo vamos a hacer mándame un cronograma dime cuántos dineros se van a ocupar y tú tú no te preocupes y empezó la verdad la idea fue de él así que yo lo seguí bastante pero pues sí al los tres meses como no hubo una planeación previa pues empezó empezaron a surgir una serie de factores que no teníamos considerados y bueno el resultado fue yo me retiré del negocio esta persona sigue yo creo que va a ser muy exitosa pero le ha contestado sangre que es lo que siempre les pasa a las emprendedoras sí entonces ¿y ahí qué fue el problema? yo creo que la falta de estructura la planeación y la estructura como tú dices crear la estructura ok de hecho este amigo que les platico han trabajado mucho con ello con él habla mucho del criterio administrativo que a la gente nos falta un criterio administrativo claro y si tú quieres tener un negocio tienes que tener ese criterio administrativo porque vas a eres el administrador de esos negocios sobre todo y entonces criterio administrativo es elementos de planeación elementos de estructuración elementos de ejecución y elementos de control y seguimiento así es si quieres ser emprendedor tienes también que entrenarte en esos en esa pues en esos elementos así es pues bueno eso es como una parte general ¿no? de cómo de planear pero ahora ¿qué consejo les das a todas las mujeres que nos están viendo que quieren emprender? ¿qué consejo les das? primero que se decida porque también hay mucha no solamente mujer o mujeres hombres que dicen y dicen y dicen que quieren hacer algo y dicen y dicen y siguen diciendo y no emprender entonces primero que se decida después vuelvo a repetir que se documenten se asesoren determinen qué es lo que en qué quieren emprender y yo algo que sugiero es que tiene que ser una de dos un área que te encante ¿no? o un área en donde tú creas o sientas que tienes una habilidad me estoy acordando nuevamente de este amigo si se nota trabajo mucho con este amigo y este amigo hablaba de un valor un valor que te he dado que te he dado que lo voy a traducir es como una habilidad como una competencia con la que naces y entonces que también tengas claro cuál es esa habilidad cuál es esa competencia que es muy propia tuya y que por ahí te vayas por ejemplo yo lo que interpreto de este amigo yo me doy cuenta que tengo una competencia que tengo varias competencias y claramente yo tengo identificado que esas competencias tienen que ver con acompañamiento con la gente y con la enseñanza y el aprendizaje entonces por ahí me fui y yo no voy a emprender que te diré no sé que se me puede ocurrir a lo mejor un negocio de informática porque no tengo esas competencias no me gustan esas competencias así es no es tu habilidad no es tu habilidad no es tu fuerte lo tuyo es humano ayudar a la gente y hasta protección pues que tengas muy claro cuál es esa competencia para qué eres bueno para qué eres buena y después crear esta estructura tú le llamaste estructura planear tu negocio organizar tu negocio ejecutar tu negocio y ver cómo vas a ir valorando cómo va tu negocio así es pues bueno eso quiere o sea como dicen por ahí si tú haces lo que te gusta no vas a sentir que estás así ese es el punto importante pues bueno ya se nos acabó el tiempo qué lástima porque me hubieras hecho esa pregunta no me has preguntado si este si yo he sentido que he trabajado en la vida pero yo me lo pregunto y yo le yo te diría que para mí lo que hago no es trabajo yo no sé lo que es trabajar no yo también yo amo lo que amo lo que hago y no lo siento y pues bueno yo creo que lo demás viene solito de edad lo económico las oportunidades pero si realmente uno hace lo que les gusta de verdad todo sale ay Norma muchísimas gracias la verdad estoy muy contenta de haberte tenido el día de hoy que sean mucho más porque hay muchos temas de que hablar nada más del empoderamiento de las mujeres de los negocios sino muchos más nada más por último ¿dónde te podemos encontrar? ¿tus números telefónicos? 55 27 53 00 60 56 68 63 96 así es pues bueno muchísimas gracias a todos pues bueno rápidamente para decirles ¿dónde nos van a encontrar? pues bueno estamos aquí en Jóvenes de Política todos los lunes a las 6 de la tarde y próximamente vamos a estar los jueves ya que tenemos una amplia variedad de temas y muchos expertos como Norma que nos van a estar acompañando durante toda esta primera temporada y bueno nos van a encontrar en las redes sociales estamos por Facebook que estamos en Café Emprendedor y en Twitter que es arroba Café Emprende y pues bueno también quiero darle la invitación a los que nos están viendo los empresarios a las pequeñas empresas a las pymes que quieran participar con nosotros apoyarnos patrocinarnos o estar aquí en este foro están totalmente bienvenidos y nos pueden encontrar obviamente en las redes sociales y nos pueden contactar por ahí pues bueno muchísimas gracias nos vamos a encontrar en la próxima semana en este canal en jóveneshacerpolitica.es muchísimas gracias